El Consejo Nacional de Universidades informa sobre las acciones en conmemoración al Día de la Mujer que sus universidades miembros realizarán en la semana del 6 al 12 de marzo. Dedicamos esta conferencia de prensa al Día Internacional de la Mujer que conmemoraremos el día de mañana 8 de marzo. La dedicamos a la mujer académica, a la mujer trabajadora, a la mujer madre, a la mujer profesional, a la mujer hija, hermana, abuela, a todas las mujeres nicaragüenses y a todas las mujeres del mundo. Unan León, el jueves 9 de marzo desarrollará Gala Cultural en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena. El viernes 10 de marzo el Rectorado de la Bicentenaria Unan León entregará remodelación de la Casa Sindical a Lía Barca Melende en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Unan Managua, esta semana la Unan Managua continuará celebrando la 42ª Jornada Dariana en homenaje a la memoria del Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío a través de diferentes actividades académicas y culturales en las diferentes facultades y el Polisal. El 7 y 8 de marzo, en modalidad virtual, la Unan Managua participará en el webinario Propiedad Intelectual en Corto, organizado por la Universidad de El Salvador con el propósito de fortalecer los vínculos entre investigadores y estudiantes de ambos países. Este miércoles 8 de marzo, la Unan Managua conmemorará el Día Internacional de la Mujer con un acto académico-cultural, fecha histórica que reconoce la igualdad de derechos y el establecimiento de una sociedad justa y equitativa. El jueves 9 de marzo, en el Centro Nacional de Innovación Abierta Carlos Martínez Riva se llevará a cabo el taller de inauguración del programa EFER Experience 2023 Espacio colaborativo de innovación social en el cual los participantes desarrollarán propuestas para afrontar retos que supongan transformaciones sociales a favor de sus comunidades. Para Noticias 12, Gloria Campos